¡Oh! 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 ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡La Negra Coca! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ya, mi hija! ¡Oh! En Copucriti es mi fiesta y siempre a mi me verás Recorriendo todo el pueblo vestido de Parapá La gente se manifiesta, danza, viene, danza, va Y yo bailo dando fuego, música de Parapá La gente se manifiesta, danza, que son bonitas En Copucriti es marita, en el parque a Callequita En Copucriti es marita, de la plaza a Tanchacita Lo mejor es Corionita En Copucriti es marita, danza, que son bonitas En Copucriti es marita, desde el parque a Callequita En Copucriti es marita, de la plaza a Tanchacita Lo mejor es Corionita En Finación, de Juni Muñoz, de Juni a Parita Juni Muñoz, los guioneros parejos Hasta Temorales lo verán, con Dima de Parquitos al Gran Parampas de Alíos nos saldrán, vestido de Parampá A medio de lucas lo verán, con Dima de Parampas Con Dima de Parampas de Alíos nos saldrán, vestido de Parampas Con Dima de Parampas de Alíos nos saldrán, vestido de Parampas Parampas de Alíos nos saldrán, vestido de Parampas Con Dima de Parampas de Alíos nos saldrán, vestido de Parampas Parampas de Alíos nos saldrán, vestido de Parampas de Alíos nos saldrán, vestido de Parampas 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 ¡Gracias!